Una de las trilogías favoritas de muchos es sin lugar a duda Toy Story, la hemos podido ver cientos y cientos de veces, pero seguro que nunca hemos observado errores y despistes en algunas escenas de la cinta. Hay que recordar que la continuidad es parte clave en las películas, pero aunque pareciera algo obvio, los productores no recibieron el mensaje. Hoy te compartimos 15 errores que no habías notado de las películas de Toy Story. Vamos con el video. Número 1 En la película de Toy Story 1, cuando Andy saca a su hermana Molly de su cuna y se la lleva, vemos que deja el barandal de la cuna abajo. Cuando cambia la toma, vemos que por arte de magia el barandal está arriba. Número 2, cuando Woody ordena al soldadito ir a vigilar la fiesta de Andy, en primer plano observen muy bien al soldadito, vemos que en sus manos lleva una pistola. Cuando cambia la toma, vemos que en sus manos no lleva nada. Es un error muy absurdo. Número 3, cuando se cae el monitor al piso y en eso viene Andy a su habitación y todos los juguetes corren, en esta escena observen que desaparece dicho monitor de su lugar. Cuando vuelve a cambiar la toma, esta aparece ahí mismo. Número 4, cuando Andy agarra a Woody para ir a Pixel Planeta y su mamá ya lo está esperando en su automóvil, vean muy bien que su auto no tiene quemacocos. Cuando el auto llega a la gasolinera, sorpresa, el auto de la mamá de Andy tiene quemacocos. Número 5, cuando Woody reúne al equipo de juguetes destruidos en el cuarto de Sid, vean muy bien la hora que marca este reloj. Son las 10, más adelante en esta escena por arte de magia, el reloj marca las 3 con 10 minutos. Número 6, en Toy Story 2, cuando Rex le sale el comercial del vendedor de juguetes y en eso quiere apagar la televisión y no lo logra, va el cerdito Ham a su rescate y logran apagar la televisión. Y sorpresa, cuando se apaga la televisión, en el reflejo de la pantalla no salen Rex ni Ham. Número 7, cuando Woody lo están arreglando y le pintan las letras de Andy en su bota, observen que la letra A está en la punta de la bota. Muy curiosamente, más adelante de la película, cuando Woody se remueve la pintura que le pusieron, vean que las letras, ahora la A, está del otro lado. Número 8, cuando Buzz está en busca de Woody, en primer plano vean el cinturón que porta. Cuando cambia la toma, este cinturón desaparece. Muy curiosamente, cuando vuelve a cambiar la toma, el cinturón vuelve a aparecer. Número 9, cuando el comisario Woody le modela a Jesse la vaquerita, antes de salir de la caja, vean bien dónde está este plumón. Cuando cambia la toma, el plumón cambia de posición. Número 10, en esta misma escena observamos que cuando sale Woody, deja la caja abierta. Cuando cambia la toma, la caja se cierra por arte de magia. Número 11, en Toy Story 3, cuando Andy está jugando, vemos que al señor cara de papa le falta un ojo. En el cambio de toma, su mamá entra con una cámara al cuarto de Andy. Y sorpresa, el señor cara de papa ya tiene ambos ojos por arte de magia. Número 12, cuando Woody está viendo la foto de Andy de pequeño, vemos que en primera instancia la foto está maltratada y tiene una gran grieta. Cuando cambia la toma y la foto se le hace un zoom, estas marcas desaparecen. Número 13, en la escena en donde Woody está distraído observando la foto de Andy y de pronto se dan cuenta de que Andy va a entrar a la habitación. Vemos que para bajarse, ahí Woody tienen un cajón abierto y todos corren para esconderse y se queda hacia el cajón. En el cambio de toma, vemos que el cajón está cerrado cuando entra Andy. Número 14, cuando llegan todos los juguetes a Sunnyside y Woody quiere escapar de la guardería, vemos que cuando sale del salón, se esconde tras una señal de prevención. En el cambio de toma, vemos que sale el conserje con su carrito. Woody se tira al piso y vemos que la señal desaparece. Número 15, cuando Jessie está en su jaula y observa su bota, vemos que el nombre de Andy, la letra A, empieza desde el tacón. Más adelante vemos que en el salón oruga, dejan a Jessie en el piso y logramos observar que el nombre de Andy está al revés, ya que la letra A está en la punta de su bota. Estos han sido los 15 errores de las películas de Toy Story. Espero que te haya gustado. Comenta que te apreció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.